Siete segmentos viales que se encontraban en mal estado fueron reparados en el sector Toberín, en Usaquén. Los habitantes se verán beneficiados con la finalización de las obras de intervención que la administración local realizó con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. Las vías que fueron intervenidas se encontraban en mal estado, ocasionando no solo traumatismos en el tráfico, sino accidentes a peatones y conductores que transitan por la zona. La inversión para esos trabajos de reconstrucción y rehabilitación se ejecutaron con una inversión de 3 mil 235 millones de pesos. Hoy nos encontramos haciendo un recorrido y entregándole a la ciudadanía la intervención de siete segmentos viales con una inversión de más de 3 mil millones de pesos en el sector de las 161, desde la carrera 14 hasta la carrera 15 y desde las 17 hasta las 19 y también en la calle 165 con octava. En la localidad, sino a sí mismo poder mejorar situaciones que se producen alrededor de accidentes por el deterioro o el mal estado de la malla vial. Fueron siete puntos intervenidos en la UPC Toberín. La administración local busca mejorar la calidad de vida de residentes y conductores que transitan por la zona. Esto hace parte de su compromiso con los trabajos de recuperación de malla vial en la localidad Usaquén.